Hola queridos amigos, mi nombre es Marielena Rodríguez Chávarri, soy de Lima, Perú. Quiero agradecer muchísimo a la poeta Silvia Ferrizo, directora de Poetas del Amor Universal y organizadora, fundadora de este encuentro internacional de poesía José Pedro Varela de La Valleja Uruguay. Con todo cariño voy a compartir con ustedes este poema. ¿Cuándo? Cuando el crepúsculo incandescente reposa plácido sobre el horizonte, abre la puerta a tu palabra bendita y yo regreso presurosa para besarte con mi alma y descansar en ti con todos mis anhelos. Cuando cada hoja es arrancada por el viento, me trae el sonido amado de tu esencia, de tu fragancia que destruye con su aroma las nostalgias y rega mi desierto y me da calma. Cuando cada rayo de sol atraviesa mi ventana iluminando las temibles oscuridades, mi corazón tiembla ante tu presencia, porque el amor no sabe de dimensiones ni de tiempos, rompe mi soledad y me colma de armonía. Cuando camino simplemente con mi sombra, nadie sabe que para mí no hay silencios ni tristezas, que con cada paso están también los tuyos y tu mano no ha dejado de tocarme. Y así, así será hasta cuando yo beba la noche ese silencio eterno para el mundo. Amigos, un placer haber compartido este sencillo poema de fe con ustedes. Un saludo para todos, un abrazo fraterno a todos los hermanos poetas y muchísimas gracias una vez más por esta gentil invitación a Silvia. Gracias.